Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de mi canal, espero que se encuentren super super bien El día de hoy les traigo una nueva receta y esta vez les comparto el modo de preparación de una deliciosa y super fresca gelatina marmoleada Para este postre voy a estar utilizando 4 sabores diferentes de gelatina que son de limón, fresa, uva y mora Pero tu puedes ocupar los que a ti mas te gusten Las gelatinas las vamos a estar diluyendo en recipientes con 750 ml de agua caliente cada uno Cada sobre es de 120 gramos y bueno ya que estos estén bien disueltos esperaremos a que estén a temperatura ambiente Y los llevaremos a refrigerar para que la gelatina se cuaje Por otra parte en un recipiente estaremos agregando 1 litro de agua caliente Y allí estaremos disolviendo 2 sobres de gelatina transparente o gelatina cristalina de 120 gramos cada sobre Mezclaremos para que se disuelva muy bien la gelatina y esperaremos a que esta se ponga a temperatura ambiente Ya que las gelatinas de sabores estén bien cuajadas las estaremos cortando en cubitos pequeños De aproximadamente unos 2 cm de cada lado Y bueno con mucho cuidado las estaremos retirando del recipiente Para posteriormente comenzar a preparar y a formar nuestra gelatina marmoleada Los cubitos que te hayan quedado un poco mas grandes los puedes partir a la mitad Para que todos se queden de un tamaño similar Y así queden bien distribuidos por todo el molde donde estaremos preparando la gelatina Por acá yo ya tengo listos todos los cubitos de gelatina de sabores Así que ahora vamos a estar comenzando a acomodarlos en nuestro molde Yo voy a estar utilizando como molde este domo de plástico Así que voy a estar distribuyendo muy bien los cubos de gelatina de diferentes sabores Una vez hecho esto vamos a estar colocándole nuestra gelatina cristalina Que hemos disuelto en un litro de agua Recuerda que esta debe de estar a temperatura ambiente Para que así pueda darle ese efecto marmoleado a nuestra gelatina Y ahora si la estaremos llevando al refrigerador Y yo te recomiendo que la dejes ahí durante una noche Para que quede bien cuajada y con una consistencia bastante compacta Y bueno mis amigos y amigas así es como ha quedado esta deliciosa gelatina marmoleada Yo la he decorado con algunas gomitas de colores y sabores diferentes Pero tú puedes decorarla como tú prefieras Y bien este postre lo puedes compartir con tu familia, con tus amigos, con quien tú quieras Es súper delicioso y muy fácil de preparar Y si te ha gustado esta receta te invito a dejar tu like Suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho Y no olvides activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos Y como siempre mis amigos y amigas me despido de ustedes Agradeciéndoles por todo su apoyo Dios les bendiga y nos estaremos viendo en un próximo video Bye